¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 37 de Final Fantasy X Tengo muchas cosas que contaros, las tuve que apuntar en una libreta para que no se me olvidaran Seguramente muchas de estas cosas las habéis puesto vosotros en los comentarios del vídeo anterior, de la parte 36 El problema es que cuando yo estoy grabando esto, ¿vale? Esta parte 37 Ese vídeo 36 y ese vídeo 35 aún no han sido publicados Por tanto, quiero asegurarme y decir estas cosas Me estoy adelantando a vosotros, aunque no os estéis dando cuenta Vale, lo primero, lo primero que tengo apuntado es cofre Vale, cofre, ¿qué es cofre? ¿Os acordáis del cofre que estaba encima de la tienda? Encima del guardar, que no lo cogí en el vídeo anterior Pues ese cofre lo volví, o sea, volví para atrás y lo cogí ¿Qué había adentro? Pues habían unas esferas nivel 2 Esferas llaves nivel 2, si no me equivoco También tengo apuntado que cogí más cofres, ¿vale? Abajo, o sea, en la esquina del mapa, a la derecha, hay dos cofres Uno con 5.000 de guiles y otro con 10.000 de guiles Los cogí, perfecto Hostia, ¿qué coño? ¿Esto no es el camino adentro? De esa manera, se lleva a la valleta Bueno, sabes tu camino alrededor, ¿eh? ¿Eh? Vale, seguimos después de la interrupción Otra cosita En la tienda, un poquito a la izquierda O sea, cerca del precipicio a la izquierda De la tienda esa con el guardar Había un diccionario del idioma chungo Lo cogí Otra cosita, otra cosita A ver Entre, digamos, el diccionario y la tienda con el guardar Había una chavala ¿Os acordáis de la chavala esta con la que nos enfrentamos E.O.N. contra E.O.N.? Que nos las hemos encontrado ya como tres veces Pues ahí está la pava Me enfrenté a ella de nuevo La gané La gané, no Le gané Y te da unas esferillas ¿Vale? Las típicas esferas estas de vigor De rapidez y esas movidas Y te da otra cosita importante Que es importante Te da, te da Alma de invocador Permite a los E.O.N.E.S. Mejorar Mejorar Tú te vienes aquí a E.O.N.E.S. Te vienes a fortalecer Y puedes mejorarlos Por ejemplo, Shiba Que me encanta Shiba He estado Bueno, ya lo explicaremos adelante Pues con esta alma de E.O.N. Pues esta cosita Esta nueva cosa Te permite mejorar al E.O.N. Usando esferas Esferas de vigor Mágicas Y movidas de estas Agilidad, fortuna Pim, pan, toma La casitos Hasta ahí bien Todo lo que estoy diciendo Es contenido secundario Que esto que quede claro Porque la campaña está recto Para adelante Todo esto lo hice en plan Secundario Extra ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí El templo Amigos míos Había un templo ahí escondido Templo Secundario Vuelvo a repetir Pues nada Ese templo Tenía La muchacha esta ¿Vale? A la que te enfrentas E.O.N. Contra E.O.N. ¿Vale? Pues cuando te la enfrentas Cuando te enfrentas a ella Al lado de la tienda Te dice Pues te estaré esperando En En el templo No sé cuá Y tú dices Ah Pues vale Resulta que Te acabas encontrando Un templo Al que tienes que acceder Mediante un chocobo Si no te subes a un chocobo Pues no puedes No puedes Acceder a ese templo Para conseguir un chocobo Tienes que hablar Con una entrenadora chocobo Que está por ahí En el mapa Está subiendo un chocobo Y tú le dices Chacha ¿Qué pasa? Y ella te dice Pues toma un chocobo Y tú Pues vale Y ya está Tienes un chocobo Tranquilamente Te metes en el templo La pava está en el templo Te enfrentas a ella Un par de veces Y Y ya está ¿Vale? O sea Eón contra Eón O sea Su Su ¿Cómo se llama Eón? Este es el pájaro Este es el feo Su Valefor Contra todos tus eones Básicamente O sea Simplemente tienes que matar a Valefor Puedes usar los eones que quieras Después Te tienes que enfrentar a su Ifrit Usas tus eones Para cargarte a Ifrit Después a su Ixion Después a su Shiba Y después a su Bahamut La cosa es que Como yo solo tengo esto Pues solo me puedo enfrentar A sus eones Que son estos Pero en realidad tiene más Cuando te cargas Los eones Que yo aún Pues no me puedo enfrentar Porque tampoco los tengo Cuando te cargas A tres más Creo que le falta Es cuando Te da un premio Premio guapo Que es No lo tengo aquí Pero para que me entendáis Los que no estáis muy en el tema Si no me equivoco Era un emblema Un emblema de luna Si un emblema de luna ¿Para qué es el emblema de luna? ¿Y para qué es el símbolo de luna? Bueno Los emblemas y los símbolos Son para mejorar Unas armas muy especiales del juego Dejémoslo ahí ¿Vale? Necesitamos recolectar Estos emblemas Y símbolos especiales Para poder mejorar Esas armas También estuve En la zona de Entrenamiento ¿Vale? Que es una zona Que está Digamos En la zona media A la derecha Que te dice A ver ¿Qué dice usted? ¡Háblame! Ok Vale Pues en la zona Esa de entrenamiento Hay un tío Me cago en mi puta vida Que susto me dio Hay un tío Que te dice Muchacho Esta es la zona de entrenamiento ¿Qué pasa? Que se me han escapado Todos los bichos Así que Los tienes que capturar Me cago en su puta madre ¿No? O sea Tengo que capturar bichos ¿Cómo hago eso? Pues muy sencillo Hijo de puta Fuerte Pues es muy sencillo Mira Este es el otro Efectivamente El tío ese Te vende Unas armas Con la habilidad Cazador ¿Vale? Nuestras habilidades O sea Nuestras armas Tienen cosas como Por ejemplo La de Tidus Tiene Efecto aqua Tiene ataque físico Más no sé cuánto Más 10% creo Tiene Ojo penetrante Quizás Y cosas así ¿No? Pues esa tiene Solo cazador Tiene cazador Y Consiste en que Cuando matas a un bicho O sea Le das el remate final Lo capturas Y el tío te dice Que tienes que capturar Los nueve bichos Que respawnean En las llanuras De la calma Tú lo haces Y el premio Es Una de las super armas Que comenté Hace un momentillo Es el arma Llamada Nirvana El super arma De Yuna Cada personaje Tiene una Super arma Bueno Más o menos Ya tengo casi Todo dicho ¿No? Bueno Lo del chocobo Lo del chocobo La entrenadora Chocobo Aparte de darte Un chocobo Puedes entrenar Con ella Y básicamente El entrenamiento Son minijuegos Son minijuegos Tonterías Así Sencillitas Para Para conseguir Un emblema Del sol Creo que se llamaba Un emblema Sí, del sol El emblema del sol Es muy 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 Jodido Conseguir Ese emblema Porque la última prueba Es Super Jodidísima Básicamente Es Una carrera En la que Tienes que llegar Del punto Al punto B En el transcurso De esa carrera Hay globos Hay globos Si coges Los globos Te resta Menos Tres Segundos Y si te da Un pájaro Porque también Hay pájaros Voladores Por ahí Te suma Más Tres Segundos Ok Hostia Puta Los combates Así de repente Y la cuestión Es Terminar la carrera Con Cero Segundos O sea Cero Segundos Por tanto Tienes que coger Muchísimos Globos Muchísimos Para poder Acabar Con cero Segundos O sea Llegar a la meta Con cero Segundos O sea Que eso Reste Y te de cero Impresionante Impresionante Subo hoy Y por supuesto Que te den Pocos pájaros O ninguno Porque A la mínima Que te den Dos O tres Ya Olvídate Ya Acabas con Tres Cuatro Diez Segundos Veinte A lo mejor Incluso Es muy complicado Te puedes pegar Una horita Tranquilamente Solo en ese Minijuego En esa carrera Ñordosa Ahora mismo Estoy haciendo memoria A ver si Me queda algo Apuntado Más No tengo No De todas formas Puedo añadir Que Aparte de tener Nirvana El arma Se llama El arma Ancestral Arma Ancestral Ancestral Si no me equivoco De Yuna Y lo tengo ya Mejoradito Lo tengo O sea Creo que tienen Dos mejoras Se lo dan básico Y después Tienen dos mejoras Deja que llegue No al menos Cabrón Uno Lo mejoras Con el símbolo Símbolo lunar Vamos a poner Ejemplo Nirvana El ejemplo de Yuna Se mejora con el símbolo lunar Y después Con el emblema lunar El emblema lunar Como ya sabéis Todavía No lo tengo Porque tengo que ganar A la pava aquella A esos eones Que todavía No me aparecen En la lista Cuando me aparezca Pues me enfrentaré A ella Y Reclamaré Mi emblema lunar También tengo El El arma Ancestral De De Tidus Que también está En la llanura De la calma En el norte ¿Vale? Hay un monje Que tapa Un sitio Hay un monje Que o sea Que tú por ahí No puedes pasar Tú por ahí No puedes pasar Porque el monje dice Prohibido el paso Y tú no puedes pasar Pues te está diciendo Prohibido el paso Ah vale Aquí hemos llegado A una situación jodida Creo que tenía Esferas de estas Sí, sí, sí Tenía Las conseguí hace poquito Las conseguí Uf Madre mía Deja que compruebe De verdad Que Queremos ir por aquí Es que esto es Ah Sí, supongo que sí ¿No? Tenemos que ir por aquí Ya hemos llegado A uno de los límites Que tenemos que Gastar una de estas Sí o sí Ah hombre Que la vida son dos días Bueno El monje ese Pues lo Lo acabas Digamos Quitando de ahí Vale Apartando Que se pire Cuando Cuando haces la carrera Esta de los chocobos Complicada Que dije antes Pues el chaval Pues quiere ver la carrera Y se sube a las montañitas ¿No? A una colinita Para ver la carrera Tranquilamente Y cuando terminas la carrera Pues el chaval Está ahí En la colinita Pues Que acaba de ver la carrera Y es cuando tú vas Y te metes por esa zona Y consigues El arma Ancestral De Tidus Que la voy a mostrar Voy a mostrar las dos Repito Todo esto es contenido extra Secundario Por eso lo hice Sin grabar Y todo eso No la llevo equipada Por una razón Y es que Os tenéis que fijar En la habilidad que tiene Arma Artema Así es como se llama La superarma de Tidus La habilidad que tiene pH 0 Es decir Si llevas equipada Esta arma Cuando termina el combate No recibes ningún pH No recibes experiencia Por tanto No me la puedo poner De momento Hasta que la mejore Cuando la mejore al máximo Ya es cuando Me la podré poner Porque creo que esa habilidad Se quita O no sé Algo así Yo creo que se quitará Ya veremos Ya veremos Y también La 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 varita Esta El bastoncito De Yuna Nirvana Tiene el pH 0 Como lo mejore Con el símbolo De Luna Tiene turbo Doble Que pues No sé si Te aumenta el turbo Por 2 Supongo que será así Así consigues el turbo Más rápido Fíjate Fíjate si no es bueno Ya el palito este De mierda Que ya de por sí Ya te da turbo Doble Y Y es un caca de palo ¿Sabes? Siendo un caca de palo Mira Turbo doble Madre mía Las armas mejoras al máximo Tienen que ser impresionantes Impresionantes Y que más Que más que decir La de Kimari La tengo casi preparada Desde hace mucho tiempo Desde hace mucho tiempo Cuando pasamos por las llanuras Del rayos ¿Acordáis? Que caían rayos del cielo Pues por ahí está El arma del chaval Ya la tengo ya Casi preparada ¿Vale? La tengo casi preparada Porque Digamos Para conseguir estas armas ¿Vale? Y necesitas un objeto Que no había comentado Cuando vas al templo De la pava Que dije antes De la de E.O.N. vs. E.O.N. Afuera Hay unos chocobos ¿Vale? Y te puedes Enfrentar a ellos En carrera Bueno O sea No hay Hay un chocobo Que manejas tú Y otro Al que te enfrenta Que es la máquina Si consigues ganar la carrera Te dan Ese objeto Importante Que es un espejito Es un espejo ¿Vale? No es espejo de 7 astros Es un espejo ¿Vale? Es un espejo Después tú ese espejo Lo llevas al bosque Macalania A cierta zona Después de haber hecho Unas cositas Y se transforma En el espejo De 7 astros Y siendo ya espejo De 7 astros Pues lo puedes llevar Pues Abrir los cofres Donde están las armas Cremosas ¿Vale? Porque sin este espejo No puedes abrir esos cofres Entonces El cofre De la llanura del rayo Lo tengo preparado Desde hace tiempo Porque no tenía El espejo este Para abrirlo en su momento Y ya está Ya no tengo Más nada que decir O sea Ahí me he pegado Un montón de tiempo Pero Pero es que Me cago en los combates Así es que Es que esta zona No me parece Que sea muy de combate Pero claro Sí que es de combate A ver Eran muchas cosas Pero tenía que decirla Y ni de coña Grabarla Porque te puedo asegurar Que he estado Como mínimo 4 horas 4 horas Pasé todo eso 4 horas Chaval Tú no sabes Lo que he sufrido Madre mía Al carajo Vamos a recolectar Un poco de Bolas De estas Porque madre mía Estoy más pobre Yo Me puse a mejorar Los Los eones Y claro Eso consume Una pasada De bolas A ver Este Kimari Tú puedes Finiquitarlo A ver Dime que sí Hombre Como no puede Cargarse Este tío Preocúpate Uno se queda Relajado Después de haber Soltado Todo lo que tenía Que soltar Me cago en la leche Madre mía Por cierto Cuando vas Encima de un chocobo No hay combates Simplemente Vas ahí De tranquilo Me cago en la leche Lo bueno Es que salen Todos los mismos No sé Es sencillito De todas formas Me habían comentado Eso lo dije En el vídeo anterior Que esta zona Me iba a hinchar A levear En la zona esta De llanura de la calma Pero Pero es que esta zona Para levear Es una putísima Mierda Los bichos son Bueno Los bichos son Debilillos Pero es que dan Una mierda de PH Tremendo Pero tremendo Es mucho 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 mejor La zona Que ya había comentado La que estaba Antes De botella De agua Esa zona Es que Joder Que daban Ocho mil y pico Tío Ocho mil y pico Es una pasada Esa zona Y como siempre Salen más o menos Los mismos Pues Te los ventilas En nada Cabrón Vamos a ver Si Kimari Puede Rematarlo Bueno Si no lo remata Pues no pasa nada Rico Bueno Vamos a ser buena gente Vamos a dejar que Haga un básico Y traemos a Rico Para que lo remate Bye 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 Me cago en la leche Supongo que esta tía Con las armas adecuadas Puede llegar a ser Muy fuerte Pero Hasta ese día Es un saco de caca ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La fecha está dentro Como son los fiendes Ah, bueno Monstruo Eso es positivo Para mí Esto es ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? El summoner que guardé En mi primer piscina La fecha Muere aquí ¿Lol? Yuna Vamos La fecha espera No, no... No, no... No, no, no... Pues nada, a ver qué bichos salen aquí, ¿no? Uy, ¿esto qué es? Esto no hace nada. Esto es una mentira. Esto es como las plataformas esas que me mandan para izquierda, derecha, recto y para atrás. Ay, Dios mío, tengo recuerdos de estos bichos, ¿no? A esto si le daba físico, te hacía un jamacuco, ¿eh? A ver, supongo que es piro, ¿no? Claro que sí. A correr. Yuna, tú no puedes, mi niña, pero te voy a decir una cosa. Que Waka, yo confío en Waka. Yo confío en Waka. Esto voy a hacer mutis, cabrón. Confío en Waka. Ahí estamos. Y voy a confiar en Auronplay. Venga, va. No, espérate, el ataque de semillitas. Vamos a meterle las semillitas. Ah, toma por culo. Madre mía, madre mía. Bueno, eso fue un golpe crítico porque está claro que 9999 no va a quitarle un golpe. Creo que mis amiguitos necesitan un poquito de cura, güey. Vamos a probar con Curita Plus. Aquí un poquito. Vale, el resto mejor cura plus y a correr. Ya está, planchao. Lagartitos. Vale, esto está bien. Esto... Joder, vaya mierdas de bichos. Ah, por culo. ¿Cómo coño murió aquí la invocadora de esta mujer? Si son unos caramelos. No, con Tidus, con Tidus, con Tidus, con Tidus. Seguramente este hombre falla. Aunque quite la mitad, yo la mato. Vamos, así que está más clara que el agua. No le voy a meter un hielo básico por si acaso. ¿Lol? ¿What the fuck? ¿Cómo es posible que haya aguantado? Si tiene unos 5 y su punto débil hielo. Claro. Por eso ataque antes con Tidus. Vale, vale. Encárgatelo tú. Ya está, sin mosca. Lulu, me esperaba más, ¿eh? Normal que muriera la chavala. Si le metes un hielo plus y le quitas esa mierda de vida, pues normal que muera hasta. Yo me muero. Es que es una vergüenza eso. Derecha, ¿no? Jod, vale. Ah, estos perros son unos caramelos. Creo que tenían 5.000 o 6.000. 6.000. Esto no vale para nada, ¿eh? Esto es un dislike. No, no, no. Que vas a atacar tú. Empáquete. Eso es lo que se ha hecho. A ver qué tenemos por aquí. Un cofre o algo, ¿no? ¡Olé! OVNI ELIXIR. ¡Arigato! Coño, la madre de los parios. ¿Eh? ¿What the fuck? Hostia, esto no sé. Morirá o algo. Oh, eh... ¿Qué? No sé, pero mi instinto me dice que me pire de aquí, ¿no? Claro, primero se tiene que ir a Auronplay, ¿no? Joder, es que... Vale, defiéndete. Es que encima, si te das cuenta, puedo atacar muchísimo. Voy a hacerle un ataque normal, a ver... Es que tengo miedo de que explote, ¿sabes? Y encima voy a usar piro o una bomba. Para que tú veas. 129. Esto hay que salir echando hostias, ¿eh? Correcto. Has obtenido cola de Zenith. ¿What? ¿What? Tío, tengo miedo. No, no, en serio. Correcto. Que no, que no, que yo me escapo, tío. Que le den por cul. A mí me dejas en paz, ¿eh? A ver, espérate. Oye, ¿el bicho ese nunca va a atacar o qué? Es que claro, como no... Es que no, que no, que yo me voy. Nada, estés por culo. No me fío, no me fío, no me fío. A lo mejor es un bicho de puta madre, buena gente. Que da objetos, como vimos, pero que no, que no, que yo no me fío, yo no me fío. Que tenía 9.999 de vida. No, no, 99.000. ¿Qué es un bicho de un lugar como este? No me preguntes. Me dice que fue robado de un templo hace mucho tiempo. Lo robaron. ¿Huh? Lo. Con ninguna fe, los summoners no pueden entrenar. Sin entrenar, no pueden llamar el final aéon. Sin el final aéon, no pueden derrotar la pena. Eso es por eso. Porque entonces el summoner no morirá. No, 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 no. Eso es lo que el demonio estaba pensando. A mí me acuerdo con él. Madre mía, los combates. Adiós. Coño, pocos, ¿eh? Vamos a probar esta vez con hielo plus plus. A ver si esta vez la muchacha no falla. Bueno. Bueno. Lo que me hace pensar ahora mismo en lo que dijo Lulu. Que dijo. En mi primer viaje, o sea, mi primera invocadora murió aquí. Eso quiere decir que ya viajó Lulu. Ya viajó desde a tomar por culo hasta aquí. Es decir. Que ha tenido que entrenar y enfrentarse a muchísimos monstruos. Pero cuando nosotros la cogimos. Cuando se unía a nuestro equipo era una mierda. O sea, era un personaje básico. Básico, basicazo, basicón. Así que... No sé yo, no sé yo. Toma ahí, cabrón. Yos mil. Vale, este tiene... Armadura. Te voy a hacer un rompe espíritu. Que te quede claro. Motherfucker. Ahí está. Y ahora esta tía te la va a meter hasta el fondo. Jodido. Ahí estamos. Y el bicho... El bicho es un caramelo. Voy a traer... Una guaca, no sé. Que la guaca no ha atacado. Venga, guaquita. Adiós. Me cago en la leche con esta... Libero. A ver que hay aquí. Esfera llave número... Bien. Nivel 2. Bien. Subay. Subay. Joder. Anda, mira. Este no nos lo habíamos encontrado. Vale. Sí, venga. Le voy a atacar normal. Vale. No va a morir, pero va a estar caramemito. Cornada. Vale. Cornada. Es que por un momento... Por un momento leí corrida. ¿Sabes? Corrida. Me quedé en plan... ¿Cómo? ¿Que se va? ¿Qué? ¿Qué? Fue un poco feo. Bueno. Lulu con Mutis. No vale para nada. Lo siento, mi niña. Le vamos a meter... El sembradillo. Muchacho, no duró nada, ¿eh? Cárgatelo. Eso es. Vamos a curar. Vamos a curar porque... Madre mía, madre mía. ¿Cómo estamos? No, no. Cura. ¿Dónde vas? Perfecto. Vale. Muy bien. Ya estamos. Seguimos, bros. Madre mía, que cueva más larga. Lo que más me jode es que vamos a tener que salir justamente por donde estamos viniendo. Estoy yo loco. Este bicho tampoco puede ser tan buena gente si nos está apareciendo tanto. Vamos a hacerle un básico, a ver. Correcto. Correcto. Seguro. Es que eres muy raro, ¿eh? Me das miedo. Cola de Fénix. Vamos a atacarla, a ver. Incorrecto. ¿Por qué? Es que yo no saber, correcto e incorrecto. Me imaginaba que esto iba a pasar. ¿Os lo dije o no? Me cago en la mansala. Menos mal. Menos mal. Que les había curado. Menos mal. A ver... Bueno, por aquí no hay nada. No. Por aquí. ¡Madre de Dios! El enemigo ataca a Prima y me cago en la leche. Vale, este lo hagamos de ver nuevo ahora. La versión de aquí evolucionada del... Que vimos en la llanura de los rayos, eso. Cae de un golpe... El siguiente en atacar es este. Pues vale, este. ¡No lo merendamos! Vale, vale. Vale, vale. Siguiente, siguiente. Tidus. No, Tidus no. Kimari. ¡Perfecto! Y ahora es cuando viene Tidus... A comenzar con los ataques. No, hombre. No ataca al muchacho ese. Que está el hombre... Calentito. ¡Mio! Bueno, por si las moscas. Un básico. Y que este se lo cargue. O que lo deje súper, súper debilitado. Están las dos opciones. Debilitado. ¿Cuánto le queda? No confío. No confío en Riku. Dios mío, esta cueva... Esta cueva me está poniendo nervioso. Que ahora mismo no hay salida, ¿no? A ver, es esto. Esfera de fortuna. ¡Ah, toma! ¡Guay! ¡Bien! ¡Coño! Es que a la izquierda no hay... No, aquí no hay... Ah, no. Ah, vale. Era el efecto de la cámara. Tu grupo ataca... Bien, coño. Hostia, tenía que curar a Auron Play. Mierda, 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 mierda. Va a estar la cosa un poquito ajustada, amigos. No prometo nada. Vamos, Auron. Siembra tu semillita F. Fulmínalo. ¿Cuánto le queda? 421. Y el próximo atacar es este. Vamos a centrarnos. Vamos a hacer focus a este. A ver si con suerte conseguimos... Finiquitarlo. Lo veo muy, 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 muy difícil. Muy imposible. Eso es imposiburu. Pero te hago lento. Lo maté. Perfecto. Perfecto. Salió mejor de lo que yo me estaba esperando. Vale. Le toca después a esta muchacha. Pues vale. ¿Robar? ¿A este me lo cargo con robar? Sí. Vale. Sigue siendo un robado así que me cuenta. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a tremir. Yo estoy viendo en el minimapa la cosa blanca. No es un guarda. O sí es un guarda. Espero que sea un guarda. Que no he curado a Auronplay. Me cago en... 9999. Esto es un caramelo, cabrón. Si es débil al agua. ¿Tú has visto la espada que llevo contigo? Eso le va a doler en el alma, chaval. A ver, Auronplay. Pobre criatura. Que me lleva pidiendo desde hace un rato. Ay, curame, hijo de puta, tío. Cúrame, loco. Pero no puede ser tan débil el bicho este, ¿no? O sea, tiene que tener alguna contra o algo. Mira, lo tiene. Lo quito poquito. Vamos a ver si le hago un ataque de mora y lo mando... Lo mando para atrás. Venga. 1833. Sí. Es más complicado de lo que parecía. Tiene una buena, buena resistencia. ¡Oh, team! ¿Te ha gustado? Defensa física tendrá mucha, pero mágica. Por los pisos, curar Auronplay. Ya lo sé, gente. Ya lo sé. Ya me lo estáis gritando algunos, seguramente. ¡Ay, cura Auronplay! ¡Que se nos muere! Ya está, hombre. Planchao. A ver. Waka, Kimari. Ya está. Seguimos. ¡Otro cofre time, bro! Omniposión. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Bien. Sibaneum en Albed. Bien. Soy básico 2. Básico 2 en Albed. Bueno. Bueno. Me encargo a uno. La envidia. La envidia. La envidia de que soy básico 2. Pues mira cómo se se van conmigo. ¿Te has dado cuenta? Eso no está bien, ¿eh? Eso es bullying. Bullying y está mal. Está mal el bullying. Aunque seguramente Donald Trump apoye el bullying. Sí, estoy seguro. Dirá. El bullying te hace un hombre. Yo sufría bullying y mira dónde estoy ahora. Soy el puto presidente del país más importante del mundo. Ahí lo tiene. Eso es lo que diría Donald Trump. Bueno, a lo mejor no diría exactamente que él sufrió bullying. Pero, digamos, diría algo en plan. Sufrí bullying y les di una paliza. No, en plan. Me vengué. Oh, yeah. Por fin. Por fin. Una bola para poder guardar después de todo este camino que me cago en la leche. Qué grande es la cueva esta, tío. Por favor, que después respawné fuera de la cueva. Es que... Volvé, volvé. Chacho, es que tú estás viendo todos los combates que hay. Que no podemos avanzar. Que si no hubiera combate, hubiéramos llegado en dos minutos. Y a lo mejor menos. Pero es que no me dejan avanzar. Y esto es un incórdio. Porque me voy a vengar. Y la venganza es un plato que se sirve calentito, ¿no? Bueno, es que estamos en invierno, así que mejor que sea calentito. Muy caliente, muy caliente para que se queme. ¿Sabes? Se confía, ¿no? Se confía a esa persona y dice... ¡Buah, mira, un plato calentito, ¿no? ¡Qué guay da! ¡Pam! Quemadura grado 3 en la boca. Eriku. Usa. Técnica. No. Especial. Orobar. ¡Hala! ¡Ay! Eriku no. Auron Plain no ha atacado, ¿no? ¡Claro! Perfecto, Suboi. No hay tiempo para gastar. ¡Vamos! Eso es. Eso es. Es que es lo que yo quiero. Pero es que no se puede, chicos. Es que no se puede. Vamos a ver. Joder. Y... Ya acabo de coger el guardón, ¿sabes? Uy, hay un vídeo. Menos más, menos más, tío. Menos más. ¡Pap! ¿Era un cuadro, fiend? No. Un descuento. Voy a tener que pelear contra esa tía. Esa es la colega de esta muchacha. Esa es la colega de esta muchacha. Esa es tú, ¿no es la señora Ginham? La señora Ginham. Me perdíame. Yo era demasiado joven. No hay un humano. Lo dejado en ti ahora, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces. Permítame hacer mi último cargo a ti. Mi último como tu guardián. ¿Qué cojones? Espera, este es un neón nuevo, ¿no? ¡Ay, qué rico! Tiene una mascotita chiquitita. ¡Kawaii! ¿Y por qué no le veo la vida? Ninguno de estos tiene ojo penetrante. ¡Qué raro, wey! Pues vamos a comenzar fuerte. Vamos a meterle un carga. Carga y asalto. No, le voy a meter una de este. Sí, por el tema de turnos. Mejor me viene este. Vamos, tiros. 4100. Supongo que tendrá bastante vida. No voy a meterle más turbo. De momento. Vale, tiene guardia. No se le puede influir. Vale, muy bien. No, todavía con esta muchacha no, por si acaso. Por si acaso que no tiene vida. Me cago en la leche. Joder, esto me está rayando un poco, ¿eh? Bueno, está claro que a esto no le puedo tal, pero por probar, ¿no? Era evidente, era evidente. Lo voy a demorar un poquito más. Diagoro. Pero si me tocaba a mí. ¿Qué coño era eso? ¿Una contra? Vamos a traer a Kimari. Kimari, hazle... hazle magia blanca, ¿no? Bah, seguro que freno no le va a hacer puta mierda, tío. Pero... Bueno. Vamos a meterle prisa a... Nauron Play. Venga. Diagoro. Vale, mira. Auron ataca. Auron ha aprendido. Cállate. Hostia, que ya lo tenemos ya caramelito, ¿eh? Cuidado. Cuidado que falta todavía Lulu para atacar. Y Riku y Yuna. Madre mía. A ver, no me lo mates, ¿eh? Madre mía, el perro, cómo se se va, ¿eh? Me trae a Lulu, no me la voy a jugar, le voy a meter un básico. No lo mates, por favor, ¿eh? Bien, bien, bien. Es que no sé cuánto le queda loco y me estoy acojonando. Pero ya está, ya está. Ya hemos atacado todos. Con Yuna atacamos todos. Vamos a hacer una invocación así todo sabrosona, ¿no? A Shiva. Shiva me gusta bastante porque... No lo dije. Porque los combates eon contra eon en el templo aquel. Contenido secundario que no grabé, repito. Era bastante rápida, ¿vale? Era muy rápida. Y con Shiva, con 2.440 de vida, me enfrenté a un... A ver, ¿cuál era? A un Ifrit con 28.000 puntos de vida, ¿vale? Y me lo cargué. Me lo cargué poco a poco, como yo tenía dos turnos. Y Eifrit, uno. Pues me iba defendiendo, curándome, tal. Así, calculando. Y madre mía, era un espectáculo eso, ¿eh? Un espectáculo. Un espectáculo. 1191 nada más. A ver, le voy a hacer... Esto le va a doler en el alma, ¿eh? Esto le tiene que doler. Ahí estamos. Sí, yo lo sabía. Tretaga. Hostia. Bueno... Vale. Ahí las taquitas en el alma. ¡Otra vez Tretaga! A ver, es que no quiere usar el turbo para matarlo, ¿sabes? Pues nada. Ya has visto que no se quiere morir el hijo de perra. Voy a quitar a Shiva para tener a tres atacantes. Mejor que uno. A ver, tú no, muchacha. Que tú eres una desgracia. Ya, Tidu. Entra tú por ella. Y métele ataque de mora. Para que se vaya más para atrás todavía. Pobre desgraciado. A ver, Yuna. Tú de momento Nanai de la China. Auronplay. Métele rompe espíritu. Aunque tendrás guardia, me imagino, también de este. Sí. Vale. Hazle el hielo plus. Plus. Vale. Que ya sabemos que se le puede hacer sin problemas. Exterminio. Y no desaparece el perro. Oye. Esqueci. Esqueci. Pensé que sería triste de alguna manera. Tal vez que me acostumbré a felicitaciones. Estás más fuerte ahora. Oye. Oye. Espero que eres cierto. En la noche. Yuna, la confianza está dentro. Vete a hacer lo que viste a hacer. Hora 2, sí. Hora 2. A lo mejor con esto puedo volver para atrás, ¿no? Sí, seguramente. Segurísimo, segurísimo. Está guay el sitio este, ¿no? ¡Aquí! ¿Qué? No se irá a levantar el tío de ahí, ¿no? Yo soy un plato de venganza. Ellos intentan solo decir mi nombre. Eres Jimbo. Summoner, te pido, ¿qué quieres de mí? Si deseas mi fuerza, debes pagar mi precio. Haz tu oferta. ¿Pero para qué coño quiere el dinero? Si es un neón. Estoy dispuesta a pagarte. A ver, ¿dónde estoy? Bueno, diez mil. Si? No se enfadará, ¿no? Te esperas un fénix, pero te ofreces a la comida. No hay negocio. Tal vez la próxima vez. No hay negocio. Si deseas, haz tu oferta. No hay negocio. No hay negocios. ¿No hay negocio con tu? ¿Lo deye? Hemos visto un fénix. Pero... te ofrece un león. No. 100.000 suscriptores Está bien, tío No los menosprecies, cabrón Eres un desgraciado Voy ahí a la derecha a ver qué cojones hay Hostia Hostia, un cofre, a lo mejor hay dinero Ah, que son dos Dinero, dinero, dinero Esfera de PM Bueno, no es dinero Y poción X Volvemos Seguro que en el siguiente hay dinero, ya verás Izquierda, izquierda Esto está a la izquierda Izquierda, ahora sí Un cofre solo Con mucho dinero Brazo flexible Me está hablando en chino, primo Me está hablando en chino Está claro que ese brazo flexible Ese, pues no se puede vender No se puede vender, no se puede vender Como no se puede vender, pues... No me hace Lo sé Lo sé Lo sé Es... Lo sé Lo sé ¿Vamos a aumentar de 100 al 100? ¿Tenemos un negocio? ¿Tenemos un negocio? ¿Tenemos un negocio? Joder, recórtame un par de quiles ahí, venga, 250, loco. Eso sí, ¿no? Yo, eres un puto rata, cabrón. Qué puto rata, pero si tú no necesitas el dinero, jodio, ¿qué más da? Yo solo tenía que ahorrarse... Eran 80.000 quiles, cabrón. Si iba a llevar 250.000. Solo por 80.000, o sea, por 250... No, eran 8.000. No me digas que por 8.000 dijo que no. Sí, él quería 258.000. Ay, la madre que lo parió... Primo, no, no, a mí no me estás calentando el chichi, ¿eh? Te ofrezco lo mismo. Así. ¿Qué te parece? ¿Lo tenemos? No, si ahora te me vas a poner con gilipolleces. ¿Lo tenemos? Adéquate. Tú eres mi cliente, así. Mi espada te guardará en tu viaje, Summoner. Ay, Dios mío. La mitad de mi dinero. Bueno, no pasa nada. Para esto llevo ahorrando toda mi vida, ¿no? Por eso nunca he comprado nada. Porque en algún momento, bueno, normalmente cuando termino el juego acabo con muchísima pasta. Muchísima, pero mira, esta vez me vino bien a ahorrar y no gastármelo en cosas. Porque al final había algo que requería demasiado dinero. Joder, la mitad de mi dinero. Bueno, todavía tengo 293. Muy bien. Dios. Cómo me ha dolido eso. Pero bueno, tenemos un eón nuevo. Un eón... Sabrosón. Que no tiene pH. Y tiene poca vidilla, ¿no? En comparación con Bahamut, que me esperaba... Pues me esperaba que el cabrón tuviera 4.500 o por ahí. Tendremos que probarlo en el próximo vídeo. Y por aquí vamos a ir terminando. Un like por el nuevo eón que nos ha salido caro. Nos ha salido caro no un ojo de la cara, sino los dos y un hígado. No te olvides de seguirme en las redes sociales, que están abajo en la descripción. Twitter y Facebook. Y nada, señores. Hasta la próxima. Adiós.